Desde la emisora online de la diócesis de Armenia, lavozdelaesperanza.fm, te presentamos el Santo del Día. Conoce su historia y cómo su vida ha sido modelo de santidad. Hoy 21 de octubre, la Iglesia Católica celebra a Santa Laura Montoya, maestra de misión en América Latina, servidora de la verdad y de la luz del Evangelio. Nació en Jericó, pequeña población colombiana. El 26 de mayo de 1874 recibió las aguas regeneradoras del bautismo cuatro horas después de su nacimiento. Fundadora de la Congregación de las Misioneras de María Inmaculada y de Santa Catalina de Siena. Falleció en Medellín el 21 de octubre de 1949, canonizada el 12 de mayo de 2013 por el Papa Francisco.